Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. 19 mujeres que realizaron huelgas de hambre en el centro de detenciones en Carnes, Texas, han instado este lunes al presidente Obama a que ponga en libertad a las madres y niños bajo custodia federal al afirmar que los niños no tienen la culpa del fallido sistema migratorio. En una carta escrita a mano y dirigida al presidente Obama, que fue entregada a miembros de la Casa Blanca, fue firmada además esta carta por más de 500 académicos en donde las detenidas le están ofreciendo testimonio de cómo son tratadas. Peor que criminales porque no nos dan derecho a nada, dicen las detenidas. Recordemos que han realizado dos huelgas de hambre, una en marzo y una en abril, y enumeraron los problemas que sufren. Pobre salud mental, dolores de cabeza, insomnio, además de que les preocupa que algunos niños y jóvenes están pensando en el suicidio para no seguir presos. Después de que se entregó la carta esta tarde, también se le dio una copia a la congresista demócrata por Texas Rubén Hinojosa. Es un problema muy serio que están viviendo estas madres centroamericanas, quienes están detenidas esperando todo el proceso de asilo. Mientras tanto, la realidad es muy dura para ellos. Y en otro orden de ideas, la semana pasada y el fin de semana vino el sacerdote Alejandro Solalinde a la ciudad de Nueva York, invitado por la Universidad de Columbia, en un simposio llamado la Emergencia Humanitaria de Sur a Norte, Migración y Justicia. El día sábado se realizó una protesta por la muerte en Cholula de Ricardo Cadena, un joven de 18 años que murió a manos del jefe de la policía en Cholula. Cadena fue ultimado por la espalda. Bueno, sus familiares aquí en Nueva York realizaron esta protesta y lo que piden es justicia. Y también se le preguntó al padre Solalinde sobre la posibilidad de que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sea candidato a la presidencia en México para el 2018. Escuchemos con atención sus palabras. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, él solo se está candidateando para ser el candidato del Partido de la Seguridad Nacional. Si eso fuera, sería terrible. ¿Por qué? Pero es terrible porque es un represor, porque no tiene respeto para las diferentes expresiones. Es una persona que reprive, que usa la policía, que su gente, que las policías han esterido, han matado gente. Por eso pienso que es intolerante, que no está a la altura de un gobernante un estadista. Él no tiene la talla para ser ni siquiera candidato. Bueno, lo está respaldando el clan de la maestra, el maestro Gordillo. Es parte de su... Sí, posiblemente. Queda lo mismo, ¿no? Pero yo no creo que él tenga posibilidades porque es una persona antipopular. Bueno, ya lo escuchamos. Moreno Valle no es estadista, no respeta los derechos de las mujeres, de los hombres y demás, no respeta las diferentes maneras de manifestación. Aparte, Solalinde lo señala que es intolerante, intolerante y que sería realmente una desgracia que una persona como él llegue a la presidencia en México en 2018. Es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta el próximo miércoles.